En estos momentos nos encontramos con el director científico de la clínica de Erasmo, el señor Álvaro Portilla. Señor Álvaro, hoy nos enteramos de una información donde el ministro de transporte dio a conocer que hoy se sacará una resolución donde durante cuatro meses no se les pedirá a SOAT a las personas con vehículos. Entonces, ¿quiénes responderán por estos gastos cuando hay un accidente? Bueno, los asume el ADRES. ¿Quién es la que va a responder por los accidentes cuando el sujeto accidentado no está cubierto o amparado por el seguro de accidente obligatorio de tránsito? Esta es una medida temporal del gobierno porque lo que ellos pretenden es permitir a los usuarios del sistema obligatorio de accidente de tránsito esperar la rebaja que se va a surtir dentro de cuatro meses. Durante este periodo las clínicas van a seguir siendo amparadas, lo mismo que los hospitales, porque tienen cómo cobrarle servicios médicos o quirúrgicos al ADRES. Entonces, es una medida transitoria para permitirle a los que ahorita se les venció el SOAT y quieren esperar cuatro meses mientras viene la rebaja sustancial del 50%. O sea que podemos decir que las personas no tendrán que cubrir esos gastos, sino que es el ADRES el encargado mientras que se solucione la problemática con el SOAT. Sí, tú mismo lo acabas de decir. Bueno, muchas gracias. Esto es la información que nos da el señor Álvaro Portillas acerca de esta nueva resolución que destacará el ministro de Transporte hoy, donde durante cuatro meses no se le exigirá el SOAT a las personas con vehículos. Para Noticias JM, Yarín Espino.